Por primera vez en la historia, el Papa abre sus puertas para abordar las preguntas y problemas a los que nos enfrentamos. Como un líder cuya fe inspira al mundo. Tengo el gran honor de presentarles al Papa Francisco de la Santa Sede. Buenasera. El galardonado director Wim Benders. Nos dice que no se puede servir a dos señores. O servimos a Dios, o servimos a las riquezas. Estamos todos sonriendo en el estudio al ver ese coche. Estamos acostumbrados a las grandes limusinas americanas y en comparación parece el coche de Mr. Bean, pero va a llevarle por toda la ciudad. En las familias discutimos. En las familias a veces vuelan los platos. No voy a hablar de la suegra. En las familias hay dificultades. Pero esas dificultades se superan con amor. En un mundo dividido. Saber escuchar. Las diferencias nos dan miedo. Porque nos hacen crecer. Un líder tiene una misión. No es debolezza lo tenerés. Es forteza. Unirnos a todos. Unirnos a todos. Unirnos a todos. Unirnos a todos. Unirnos a todos.